Para toda la buena borracha esta noche Así bailamos y gozamos hoy Esta noche para A mi gente que baila y goza Santa madre, mi chanda lo ganas de bailar Un pinche punción y el loco Así se llama el tema hoy Así se baila, así se goza Mira que es favor Mi gente de Santiago Mi gente de San Lech Hasta la noche Y que venga ese saludo Saludos para Los malbajados De Elisa Esta noche para los famosísimos Y averitos mi comadre Esta noche para los chiquis Ese vigente Ese rodito uno y dos Esta noche para amigo Damián Toda la banda esta noche Se acompaña El famosísimo Juguet Organización Chavitos Locos Toda la banda pesada Toda la banda pesada Del aceite de diciembre Mira que es sabor Con el mundo Esta noche con el mundo Esta noche con el sabor Dice Organización Chavitos Locos La Car, La Car, La Car, Baila Un día de la laga Baila, un día de la laga Un día de la laga Baila Bájale con sabor La cumbia de La Verdolaga Santa Madre Están dando las ganas De bailar un pincho Tensión Y el globo La Verdolaga recargada Mira que es sabor Esta noche para los líderes Inalcanzables de San Nico Toda la organización Guerrero del Amor Ahí está para el California Y dos para el Chai Allá en Tijuana Mira que es sabor Para la hermosa Para mis lookies De parte de la Juve Aterro Esta noche para ti La presencia describe El principio de la Ferencia de Puebla Oye, oye, oye Baila en honor a Santa Cecilia Así baila mi gente de San Nico La gente de Chachico Bienvenidos hoy Santa Madre Están dando ganas De bailar un pincho Tensión Y el globo Un tipo cachitísima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!